yes mamá me dice cebolla porque 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 Había dos parejas de edad y el viejo ya no pasaba nada y dice como puedo hacer para que la vieja me conquiste y se hace un tatuaje aquí de Sandro Ay la vieja dice mira vieja dice lo que tengo acá Sandro lo besa lo besa y mira la otra pierna lo tengo a Juan Ramón Ay la vieja chocha lo besaba y le dice viejo che vieja no te olvides de palito Ortega Dice que el tonto correo dice va de mesa y dice bueno dice buenas tardes dice discúlpeme dice acá pagan los giros Si dice caballero acá pagan los giros Ay dice cuanto pagan por este